Atención entonces, ya entraron las deportistas, ya nos preparamos nosotros, tres deportistas para esta jornada de la semifinal. Lucho, te escucho. Tanque de oxígeno a tope, hay mucho nervio a esta hora de la tarde, señoras y señores. Colombia, Chile, Colombia, Colombia por la izquierda, Colombia por la derecha, Chile por el centro. No, quedaron las dos colombianas en el centro, listo, Valeria Rodríguez por el centro, Janey Pájaro, que sale disparada de una vez la cartagenera morena. Está atacando María José Moya, se viene Janey, Janey, Colombia, Colombia, Colombia es oro. Janey Pájaro, la que más alto voló, aquí en Ibagué, esa es la seña, desplegó sus alas, voló. Cual gaviota que se va remontando, encumbrando en el aire, pijao, para entregarle un título más a Colombia. Janey Pájaro, atención al...